Atravesábamos uno de los muchos momentos de violencia de la revolución. Por todo el país se alzaban partidas en favor de un bando o del otro. La capital provinciana en que yo vivía con mis padres era uno de los pocos lugares en donde aún se gozaba de cierta tranquilidad. Mi familia tenía una posición económica muy desahogada, era hijo único, y mi madre sobre todo me adoraba. Ahora, crecí al cuidado de una institutriz, pero no por eso dejé de ir adquiriendo todos los defectos de un niño mimado. Ahora le traeré el huevo a Tigre. No, no traiga nada. La señora ha dicho que no quiere que el niño coma mucho esta noche. ¿Está bien? Archilando. ¡Archi! Salga usted inmediatamente. ¿No me oye? Pobre de usted si no obedece. ¡Salga! Pero este niño, ¿qué ocurrencias son esas? ¡Estaba jugando! Esos no son juegos de un niño bien educado. Ya verás si se entera tu mamá de que le estropean la puerta. Niño, no me dejas hacer lo que quieras. Sí, pero tú debes de portarte como todo un hombrecito. Ya estás muy grande para hacer estas cosas. Si te dieran unos azotes... ¡Ay, qué diablillo! Siempre haciendo travesuras. Pero ya te vas a portar bien, ¿verdad, mijito? Ya no le va a dar más guerra, señorita. ¿A dónde va? Al teatro, corazón. Ya te dije que va a venir a buscarme tu papá. ¡No quiero que vayas al teatro y no vas! ¡Ay, no te pongas tontito, Archie! No seas malo. Mírame. Como yo sé que tengo un hijo muy bueno y va a dejar que su mamá vaya al teatro, le voy a traer una cosa que le gusta mucho. ¿Qué es? A ver, adivine. La caja de música. Eso mismo. ¡Ay, qué hijo tan mal educado tengo! Ahora mismo te la voy a traer. Venga acá. La medienda ya debe haberse quedado fría. Siéntese. Le voy a poner la servilleta. No debes ser tan caprichudo, Archie. Fíjese que me hace quedar muy mal a mí. Sus papás me pagan para que lo eduque. Pues para eso tienen dinero. Vaya una respuesta. Podrían gastárselo en ellos mismos. Si fuera usted, hijo mío. Pero claro, lo tratan como si tuviera usted tres años. Aquí la tienes, mi amor. Cuídala mucho. No me la vayas a romper. A usted se la encargo, señorita. Sí, señora. Creo que ya no le dará más guerra, señorita. Lo acuesta, por favor, a las ocho. Mientras tanto, puede usted contarle el cuento de la cajita. ¿Qué cuento, señora? El cuento ese que usted sabe, señorita. No comprende. El cuento de cuando la cajita fue de un rey. ¿Por qué has tardado tanto? Hace más de media hora que estoy vestida. Bueno, alguna vez tenías que ser tú la que esperase. Bueno, pues apúrate para arreglarte. Vamos a llegar tarde. Voy a ponerme mis joyas. No, no te molestes porque no hay función, mi vida. ¿Cómo? Que no hay función. ¿Pero por qué? Porque hay bola. Ya empezaron los balazos por las afueras. Y parece que se va a poner buena. No, ahorita todavía no es nada grave. Digo. ¿Te parece poco habernos dejado sin teatro? Habían de colgarme una vez a todos esos revoltosos. No tengas cuidado, mi vida. Dicen que el general Gómez llega esta noche. Verás cómo los pone en su lugar. Tenía que ser hoy. ¿Y cómo es el cuento? Ah, sí, el cuento. ¿El cuento del rey que tenía esa cajita? Sí. No era rey, ¿ves? Mi mamá dijo que sí era. Bueno, pero eso viene después. Primero la cajita la tenía un genio. ¿Dónde viven los genios? En el aire, en el agua, en el fuego. Esta cajita se la mandó a hacer un rey. Ya está aquí el rey. Tenía muchos enemigos y quería deshacerse de ellos. El genio dio poder a la cajita para que cada vez que la hiciera funcionar, muriera uno de sus enemigos. Sigue. ¿Y qué pasó? Pues que un día, el primer ministro, que era un traidor, le dijo al rey que la reina, en compañía de sus enemigos, estaba conspirando contra él. El rey la mandó llamar y le ordenó, mírame a los ojos. La reina bajó los suyos y el monarca pensó que esto era signo de su culpabilidad. Sin pensarlo más, hizo funcionar el resorte de la cajita y la pobre reina cayó fulminada. Pero ocurrió que un día... El cuento me había impresionado profundamente. Podría yo también, como poseedor de la cajita, disponer de la vida de las personas. Confieso que hice funcionar la caja con el deseo enteramente consciente de hacer la prueba. Y miré instintivamente a la institutriz. En ese momento estaba convencido de que había sido yo quien mató a la mujer. Y le aseguro que ese sentimiento morboso me causó cierto placer. Como es natural, de todo eso me doy cuenta ahora que soy adulto. Sí, era placer.